Te contamos en tan solo dos minutos cómo acaba la telenovela turca La Hija del Embajador, que esta semana llega a su final en nuestro país, en España. Vimos en el anterior episodio cómo Mavi da a luz a su bebé con la ayuda de su suegra y cómo Sedat trata de secuestrar a Melek para hacer daño a Sankar y a Mavi. Pues bien, vamos a ver cómo termina, cuál es el desenlace de esta serie. Y es que en el capítulo 35, último episodio de La Hija del Embajador, todo se sale de control con el parto, que comienza cuando Mavi intenta deshacerse del psicópata que la persigue. Trata de salvar tanto a su bebé como a Melek, pero todo el curso de los acontecimientos cambiará con la participación de un jugador inesperado en esta persecución entrecortada. Guben está decidido a usar todas las fuerzas que le queden debido a su estado de salud para cumplir su promesa. Por eso juega sus cartas abiertas contra Sankar, quien llega al borde de una gran decisión sobre Melek. Sedat y Sankar se enfrentan en una pelea a muerte cuando Guben aparece y dispara al primero por la espalda. Sedat muere en el acto y Sankar queda libre para disfrutar de una nueva vida junto a su mujer y sus hijos. Días después, Guben cuenta a Sankar que ha encontrado a Nari. Esta se encuentra en una clínica de reposo mental en Estados Unidos. Ya está muy recuperada y quiere ver a Melek. Sabe que te casaste y está muy feliz por ti, le dice el hombre. Mientras tanto, Yahya y Elvan contraen matrimonio por segunda vez, al mismo tiempo que Kabruk y Zera, que firman los papeles del divorcio y dan la noticia de su separación a la familia. Mavi y Sankar deciden ir con Guben y Melek a Estados Unidos porque así la pequeña puede reencontrarse con su madre y pasar los últimos meses que quedan de vida a su abuelo junto a él. Todos zarpan desde el puerto y prometen volver en unos meses. Vemos cómo transcurre un año y así, un año más tarde, Elvan está a punto de dar a luz a un bebé, su primer hijo biológico junto a Yahya. Mientras, Zera regresa de Estambul convertida en una gran empresaria. Tras reencontrarse con Kabruk, le confiesa que no ha vuelto a enamorarse de nadie. Sin embargo, antes de volver a abrir su corazón a él o a otra persona, necesita descubrirse a sí misma. Por su parte, Sankar y Mavi regresan a la ciudad acompañados de Melek, como la familia feliz que son. Así pues, un bonito y un feliz desenlace para la hija del embajador. Cuéntanos qué te ha parecido la telenovela, te leemos y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias.